En el auditorio del Instituto Nacional Miguel Ángel Ortesi Guillén, de Chinandega, se llevó a efecto la grabación de 392 bachilleres, quienes finalizaron la educación secundaria, llenos de mucho regocijo, en compañía de autoridades, familiares y claustro docentes. Me siento muy contenta por haber logrado este triunfo, una nueva etapa para cada uno, y nos vienen nuevas cosas a cada uno que nos acabamos de promocionar, y los felicito a todos, tanto a los maestros que estuvieron ahí para nosotros, siempre apoyándonos para que lográramos hacer esta nueva etapa en la que vamos. Me siento muy emocionado ya que mi hijo se bachilleró, fue un logro de ambos, pero agradezco al señor de arriba, yo primero que me siga dando la oportunidad de seguir disfrutando de esos frutos, tanto como él y como yo. Tras cinco años de formación académica, un total de 210 varones y 182 mujeres, regresaron de esta etapa educativa listos y preparados para la nueva etapa de la educación técnica u universitaria. Nosotros ahorita estamos promocionando a 392 muchachos que le estamos entregando a la sociedad chinas de gana en esta 75 promoción que va dedicada a Dios ante todo, a las madres, padres de familia y a los docentes. A mí pues es importante ya que esta es una nueva etapa de mi vida donde yo puedo superarme y gracias a esto podré seguir adelante y seguir triunfando en la vida. Este es uno de los primeros escalones de que yo estoy escalando en mi vida y sé que gracias a la ayuda de Dios y de mis padres voy a seguir adelante. Bueno, el día de hoy hemos culminado una etapa de mi vida con mucho esfuerzo. Gracias a mi papá, a mi mamá, gracias a los maestros que siempre me apoyaron, a todos mis amigos, muchas gracias. Me siento, me siento muy feliz, agradecido con todos. Uno a uno fueron recibiendo su diploma de bachiller agradecidos con Dios y las oportunidades de una educación gratuita y de calidad que brinda el buen gobierno central a través del MINED, lo cual lo rinde sus frutos con esta 75 promoción que sella esta importante etapa de sus vidas. Desde China, Andega, Jair Carrillo, Multinoticias.